En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Desde los pueblos y las ciudades, vamos hacia ti. Desde los valles y las montañas, vamos hacia ti. Desde los campos y los hogares, vamos hacia ti. Desde las fábricas y oficinas, vamos hacia ti. Ciudad celeste, tierra del Señor. Gloria a ti, iglesia santa, patria de la cristiandad. Que algún día en tu recinto, consigamos la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días. Con mucho gusto celebramos la fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Ofrecemos esta Eucaristía por cada uno de ustedes presentes acá en nuestra Catedral Basílica. Le pedimos al Señor que a todos nos conceda salud, bienestar en nuestra familia, trabajo. Saludamos también a todos los que participan de la Eucaristía a través de nuestro canal virtual de la Arquidiócesis de Manizales. Un saludo a todos los que participan de esta celebración a lo largo y ancho de nuestro continente. Ofrecemos también la Santa Misa por la salud de Donaldo Cardona Nieto y el eterno descanso de Aurelio Cardona Ramos, intención de su familia. Por el segundo aniversario de Yolanda Mejía, intención de su esposo e hijos. Por el eterno descanso de Hugo Marín Orozco, Cielo Marín Orozco y Mario Rojas, intención de la familia. Para participar de esta celebración, pidámosle a Dios que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh, Dios, que con admirable providencia distribuyes los ministerios de los ángeles y de los hombres. Concédenos, bondadoso, que en la tierra nos sintamos protegidos por aquellos que en el cielo están para servirte siempre en tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Se tardó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron. Y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente primordial, que se llamaba Diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra y a sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, y acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Cante en los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te he visto debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo os aseguro, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La santidad es un don precioso que tiene la iglesia. Nosotros no solamente decimos que es una, que es apostólica, también predicamos de la iglesia que es santa. Y esta semana, de manera particular, podemos ver el ejemplo de tantísimos intercesores que tenemos delante de Dios. El domingo siempre es el día privilegiado del Señor. Por eso, cual sea la fiesta que caiga ese día, pasa a un segundo plano, porque celebramos la gloria, el amor, la entrega de Jesucristo. Pero resulta que el domingo pasado, además de estar celebrando el centro de nuestra fe, que es el Señor Jesús, pues también la iglesia nos proponía pensar en San Vicente de Paul, un hombre que inició una espiritualidad, de la cual se ha enriquecido toda la iglesia, especialmente a través de la educación, y también a través de la generosidad en favor de los más necesitados. Ayer celebrábamos a San Wenceslao, un príncipe que trabajó por la justicia, que era un hombre solidario con los demás y que es honrado por haber llevado el cristianismo a la región de Bohemia, un lugar en el centro de África, de Europa, donde actualmente queda la República Checa. Hoy estamos celebrando a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, pero mañana celebraremos al patrono de la Sagrada Escritura, a San Jerónimo. Si no tuviéramos un tiempo de pandemia, esta sería la semana bíblica, para profundizar en el conocimiento y en el amor de la Palabra de Dios. Como si fuera poco, vamos a iniciar octubre con otra bellísima conmemoración, Santa Teresa de Jesús, una jovencita que creció en Lisier, el centro de Francia, y que desde allí descubrió su vocación al amor, convirtiéndose en la patrona universal de las misiones, y tendremos al día siguiente la conmemoración de los ángeles custodios, es decir, del ángel de la guarda. El próximo domingo volverá a ser el día del Señor, y lo alabaremos y lo amaremos, pero como es cuatro, que no se nos olvide que es la fiesta de San Francisco de Asís. Por eso les digo que esta semana es privilegiada, porque durante todo el calendario, lo único que tenemos es el ejemplo de la santidad en medio de la iglesia. ¿Qué nos corresponde orar hoy martes, hoy 29 de septiembre, a los santos arcángeles que tienen una misión extraordinaria, comunicar los designios de Dios? Y por eso sus nombres, como nos lo recuerda hoy el oficio de lectura, nos hablan de su misión. Vemos a Miguel, el gran arcángel, que nos muestra la grandeza de Dios, quien como Dios, que ha hecho el cielo y la tierra, y nos ha dado vida para que gustemos de ella. Gabriel significa la fuerza de Dios, una fuerza tan transformadora, que llenó de vida el seno virginal de María Santísima, siendo el que anunciaba la encarnación del Hijo de Dios. O Rafael, que a través de su intervención, manifiesta la medicina, la salud que nos da Dios. Esta celebración de los santos arcángeles, nos ayuda a nosotros a entender la creación entera, que no está hecha solamente de objetos materiales, o de seres materiales. Nosotros creemos en la vida espiritual. Y lo que enseña la iglesia hoy, con esta fiesta, es que Dios es el Señor, del cielo y de la tierra, de todo lo visible, y también de lo invisible, de nosotros, seres terrenales, inmortales, y también de estos seres espirituales, que tienen la misión, de comunicar, de manera excepcional, los designios de Dios. Pero la palabra ángel, significa algo bello, significa mensajero. Y por lo tanto, un mensajero, no es importante, por lo que hace, sino por lo que dice, por la información que nos entregan. En el caso de los santos arcángeles, nos manifiestan, la gloria, el amor, y la bondad de Dios. Y aquí, podemos integrar nosotros, este misterio, que significa la iglesia. Porque no debemos esperar, que unos seres espirituales, visiten el mundo, para garantizar el mensaje, de amor y salvación de Dios. Cada vez que nosotros, damos una palabra de aliento, cada vez que anunciamos, la misericordia de Dios, cada vez que tenemos, un gesto de compasión, de ternura, de amabilidad, cada vez que hacemos, lo que nuestros padres nos decían, y que ya hemos olvidado, una caridad, por amor a Dios. Cada vez que hacemos eso, también nosotros, asumimos la misión, de los ángeles. Es decir, comunicarle a los demás, que no estamos solos, que tenemos a Dios, de nuestra parte. Transmitir el amor de Dios, para que nadie se sienta, abandonado, o solo. Ser generosos, en el acompañamiento, y en las necesidades, de los demás. Porque Dios nos ha dado todo, pero entre nosotros, debemos ayudarnos, para un buen convivir. De tal manera, que esta bellísima fiesta, de los santos arcángeles, nos invita a que nosotros, también nos convirtamos, en un ángel, para los demás. Y yo creo que, existen los seres espirituales, es la fe que profesa la iglesia, pero también existen, otros seres, que hacen de ángeles, en el mundo. Un buen papá, una buena mamá, un buen hermano, un buen amigo, un buen trabajador, un buen patrón, se convierte en ángel, para quien, entra en contacto con él. ¿Qué le podemos ofrecer, hoy al Señor? Ofrezcamosle, en el altar, lo que somos y tenemos. Como decimos, con alguna frecuencia, nuestras alegrías, y también nuestros sufrimientos. Y como esta semana, está llena, de bellos ejemplos, de santidad, pidámosle a Dios, que nosotros, también podamos ser santos, con una santidad sana, con una santidad alegre, con una santidad entusiasta, que nos permita, transmitir a los demás, la alegría, de ser cristianos, de ser católicos, de tener a la Virgen María, por madre. Pidámosle al Señor, que en esta semana, y en todas, esto sea posible. vamos a hacer nuestra oración, de intercesión, pidiendo por las necesidades, de la iglesia, y también por las nuestras. A cada una, vamos a responder, Dios de amor, escucha, y ten piedad. Dios de amor, escucha, y ten piedad. Para que San Miguel, fortaleza de Dios, custodie a la Santa Iglesia, y la libre, de todos sus enemigos. Dios de amor, escucha, y ten piedad. Para que, por manos de los ángeles, suban, hasta la presencia de Dios, las ofrendas, y oraciones de la iglesia. Dios de amor, escucha, y ten piedad. Para que busquemos, continuamente, el rostro de Dios, que contemplan, continuamente, los ángeles. Dios de amor, escucha, y ten piedad. Para que los niños, y los jóvenes, vivan libres, de las acechanzas, del enemigo. Protegidos, por aquellos, que son, enviados, para guardarnos, en nuestros caminos. Dios de amor, escucha, y ten piedad. Para que al final, de nuestra vida, los ángeles, nos reciban, en el paraíso, y nos introduzcan, en la ciudad, santa, de Jerusalén. Dios de amor, escucha, y ten piedad. En silencio, le pedimos al Señor, por nuestras propias necesidades. Si conocen, a alguien enfermo, que pasa hambre, si saben, de alguien en una cárcel, lejos de los suyos, pidamos, pidamos, pidamos por las personas, que necesitan, de nuestra oración. Si saben, de alguien, que está en pecado, que está, por malos pasos, en vicios, pidámosle al Señor, para que a ellos, y a nosotros, nos dé la conversión. Padre Santo, todo lo que somos, y tenemos, te lo presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Toma Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento, y voluntad, todo mi haber, y poseer, tu me lo diste, a ti Señor, lo torno, todo es tuyo, dispón de mí, según tu voluntad, dame tu amor, y gracia, que eso me basta, dame tu amor, y gracia, que eso me basta, oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, te ofrecemos Señor, este sacrificio de alabanza, y te suplicamos con humildad, que llevado ante ti, por ministerio de los ángeles, lo recibas bondadosamente, y sirva para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues las alabanzas que te tributamos, por tus ángeles y arcángeles, manifiestan tu excelencia y tu gloria, y la veneración que ellos merecen, es signo de tu inmensidad y preeminencia, sobre todas las criaturas, por Cristo nuestro Señor, por quien celebra tu majestad, la multitud de los ángeles, con quienes nos unimos, en exultante adoración, cantando. Santo, 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 Santo es el Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, en la tierra, bendito, el que viene, en el nombre, del Señor, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo, y en la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo, y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Aurelio Cardona, Yolanda Mejía, Hugo Marín, Cielo Marín, Mario Rojas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y Madre Nuestra, con su esposo San José, los apóstoles, los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque creemos en Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, atrevámonos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En nombre de Cristo, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Te doy gracias Señor Que todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios todopoderoso La bendición de Dios todopoderoso Ven con nosotros al caminar Santa María Santa María Ven En vivo desde la Catedral de Manizales Colombia La Santa Misa La bendición de Dios La bendición de Dios